Sus juguetes parecen necesitar una ayuda médica urgente. Escoge. Curemos al búho. El búho no puede abrir sus ojos en absoluto. Están llenos de polvo. Usa una esponja y quita el polvo de los ojos del búho. Mueve la esponja. Ahora el búho puede abrir y cerrar los ojos fácilmente, pero no está ululando felizmente. Tal vez algo nuevo podría hacerlo feliz. Ayuda a Massa a hacer una hermosa capa para el búho. Elige el color. Hace rompecabezas con las piezas de tela. Tiene el semgen. Así. Tiene el color. Tiene el color. Tiene el color. Elegí una capa para el búho que la hace ulular felizmente. Elegí un nuevo chirreador para un búho. ¡Asombroso! El búho parece estar muy feliz y completamente recuperado. Escoge. Curemos al oso negro. ¡Ups! ¿Qué pasa con el algodón? El juguete parece tener demasiados agujeros. El oso negro tiene una gran cantidad de algodón fuera. Ayuda a Masa a poner todo el algodón dentro y coser todos los agujeros. Pulsa sobre el algodón para ponerlo dentro. Usa una aguja. Pulsa sobre los lugares donde necesitas poner una aguja. El oso negro se ha recuperado. Pulsa. Escoge. Con una suscripción obtienes acceso al juego completo. Masha y el oso te están esperando en la granja. ¡Guau! Tenemos un nuevo visitante. Un smartphone. Un smartphone. Necesito al comercio. Un smartphone. Construcción al comercio. Un smartphone. para la interacción. ¡Así es! Toca la herramienta para elegirla. Toca el semillero para la interacción. ¡Justo lo que necesitamos! ¡Vaya! ¡Mira esas plántulas! ¡Ah! ¡Qué buen tiempo! Ahora tenemos que cuidar las plátulas. ¡Bien hecho! ¡Justo lo que necesitamos! Toca el semillero para la interacción. ¡Eso no está bien! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Vaya! ¡Cómo han crecido nuestros árboles! ¡Nuestras cosechas están siendo robadas! ¡Protégelas! ¡Bien hecho! ¡Salvaste toda la cosecha! ¡Cosechemos todo el cultivo! ¡Qué bien! ¡Tienes toda la cosecha! ¡El pedido del visitante está listo! ¡El visitante está muy contento con el pedido! ¡Hurra! ¡Has desbloqueado un nuevo producto! ¡Pescado de mar! ¡Mira! ¡Tenemos visita! ¡Mira! ¡Tenemos visita! ¡Creo que ellos quieren ordenar ¡Pescado de mar! ¡Elige donde! ¡Elige un pez para pescar! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya, esto lo hará bien. ¡Oh, sí! ¡Of course! Ya, esto lo hará bien. ¡Oh, sí, oh, sí! 1, 2, 3. ¡No! Ya, esta lo hará bien. ¡Oh, sí, he did it! I have to do all of it all by myself. Yeah, this will be just fine. Woohoo! Yes, I did it! Let me help you! Let me help you! Yeah, this will be just fine. Woohoo! Yes, I did it! Let me help you! You all have a great... Oh, hi there! Of course! Let me help you! Oh, yes! Yeah, this will do just fine. Yeah, this will do just fine. Focus, focus! One, two, three. Yeah, this will do just fine. Whoa! Yes, I did it! I have to do all of it all by myself. Of course! Are you sleeping or what? Yeah, this will do just fine. ¡Oh! ¡Yes, I did it! ¡You all have a great day! ¡I gotta feed my baby! ¡I gotta feed my baby! ¡I gotta feed my baby! ¡So my baby! ¡Of course! ¡Yeah! ¡This will do just fine! ¡Yeah! ¡This will do just fine! ¡Oh! ¡Yes, I did it!